Hola que tal como estan? Les habla Six, les traigo un nuevo video aqui al canal, les traigo algo diferente a lo normal, les traigo lo que es una campaña de Halo 2, los momentos mas divertidos que podrían ustedes imaginarse, les va a sacar mas de una sonrisa y tambien queria comentarles que sigue lo del sorteo de dar unas skins y el pase de batalla para todas las personitas que quieran participar en el sorteo y a las personas de GTA pues ya sabemos que les vamos a dar 3 millones a 5 personitas asi que todo depende de ustedes, compartan los videos para que el sorteo se haga mas rapido y quiero comentarles que un amigo y suscriptor me dio unas armas para ustedes, en estos días voy a estar regalando las armas, espero y de verdad que las aprecien mucho ya que esta personita pues se la rifo de mi parte es todo, hasta siempre, bye Maldito hijo de la mala madre con patas de perro Carajo, que estas ciego? Imbécil Que esta haciendo? Perfecto, nos ha enseñado como no hay que hacerlo Muy buena mamon Soy rudo pero, maldicion Cuidado pendejo Me agarraste en medio No, no tiene mucho cerebro, verdad hijo? Eh estupido Escucha cabeza hueca, que no se te ocurra arrepentir esto Encuentre el punto dentro ¿Está buscando bronca o algo? CANTEN CONMIGO! WAH! HUH! Yeah, 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 yeah What is a good for? Absolutely nothing CANTEN CONMIGO! WAH! HE! NOTHING BUT A HEARTBREAKER! What is a good for? Presiona el botón de pausa, idiota! Preparado Si hubiera sido cualquier otro Una vergüenza para los profetas Oh, no debería haberse molestado Debería No diría yo que no Un arma así quizá era demasiado para usted Lo agradezco ¿Intenta caerme bien? Bien, pero sabe que no estamos de cita, ¿no? Intrision Es mi héroe ¿Y cómo voy a combatir con esto? Creí que éramos amigos Sabe que estaba pateando culos con eso, ¿verdad? Perro sarnoso Esperemos que estén demasiado ocupados mirándome las tetas Eso duele jefe, duele de verdad Maldición jefe Imbécil Idiota ¿Por qué? ¿Qué tiene esta de malo? El pejo Y si no salimos de aquí, nosotros también lo haremos señor ¿Marín de andado? No, no señor Entonces escuche Tuvieron la oportunidad de tener miedo antes de unirse a mi amado cuerpo Pero para guiarlos por el buen camino Traje este dispositivo de motivación ¡Nadie puede con nuestro gran estilo verde! ¿Le han dado? No, no señor Entonces escuche El jefe va a subir a este tanque, cruzar el puente y hacer pedazos a todo hijo de perra extraterrestre Que sea tan estúpido como para interponerse entre él y el profeta del pesar Ya pueden ir calmándose, porque van a ir con él ¿Le han dado? No, no señor Entonces escuche Cuando me uní al cuerpo, no teníamos estos pedazos de tanque Teníamos palos, dos palos y una piedra por sección Y teníamos que compartir la piedra ¡Alegrese hijo! Es un marín con suerte ¿Qué hay de la escara? ¿Marín le han dado? No, no señor Entonces escuche Normalmente el señor suele trabajar de modos misteriosos ¡Pero hoy no! Esto de aquí es una intervención divina de 66 toneladas de alta potencia Si Dios es amor, pueden llamarme Cupido ¡Maté de un tiro a ese bastardo! ¡No se muevan! ¡No pueden oler el miedo! ¡Y la orina! ¡Si no querrías que me sacaran del culo, no lo hubieras sacado tanto! ¡Inquisidor! ¡Ya has cumplido tu tarea! ¡Ahora muere! ¡Quedó como coladera! ¡Mamón con pandas de cerco! ¡Está necesitando las palabras de la boca! ¡Que me dejó en la bestia! ¡Mindigo turista! ¡Sola patrón de este simuelo! Sigue la luz de arriba, por favor Jefe, siga y mire la luz de arriba ¡Muévase un poco para ir acostumbrándose! Cuando esté listo, venga a verme al conmocionador ¡Hey! ¡Tranquilo! Lo educado es mirar a la persona que le habla Esto es importante, mínimo míreme mientras lo explico Jefe, le estoy hablando ¡Míreme! Mire, no porque los mandos le ves en el trasero lo voy a hacer yo ¡Míreme cuando le hablo! Vamos jefe, nos están esperando todos Suba al ascensor jefe, tenemos que irnos Vamos, no quiero hacer esperar a los jefazos Bien, dile tú a Lord Hood por qué llegamos tarde Mete tu verde trasero en el ascensor Su blindaje es impresionante ¿Podría probarme el casco? ¿Estás sonriendo ahí dentro? ¿Eh? ¿Se divierte? Yo también Si eso es lo que entiende por ligar, tiene mucho que aprender ¡No me mire a mí! ¡Mírelos a ellos! Jefe, le importa apuntar a otro lado Sí, jefe ¿Le debo dinero o algo? Eh, le, ah, importa apuntar esa otra parte jefe Jefe, esto es muy raro Odio no poder ver tus ojos Me está poniendo nervioso jefe El último que me miró así se llevó una buena patada en las pelotas Quizá juntos pudiéramos tener una oportunidad de acabar con el limón ¿Qué le parece Inquisidor? Inquisidor ¿Sabe dar masajes en los pies? Sé que estoy bonito, pero tenemos que trabajar Como me entere de que tiene visión de rayos X, dése por muerto No soy tan lindo jefe Más le vale que Cortana no sea de las celosas Bueno Inquisidor Creo que usted también es adorable No sé usted, pero yo estoy bien macizo Yo lo miro y usted me mira No acabo de encontrarle un sentido a todo esto Sé que siente algo por mí, pero tendremos que arreglar ese asunto en otro momento Háganme un santos Ojalá yo poder dormir con ojos abiertos Vamos, eche un buen vistazo Y ahora, ¡Larvo! Me pregunto a cuál disparará antes el francotinador ¿A usted o a mí? Sí Tengo un ojo azul y el otro ¿Podemos seguir adelante? Vaya cerebro que tiene El pandívota